Hola a todos, hoy les traemos la increíble historia de Keiko, la horca que inspiró la película Free Willy. Keiko pasó años en cautiverio en parques acuáticos, donde se convirtió en el icónico personaje de la película. Pero su historia no terminó en la pantalla grande. Gracias a un esfuerzo global, Keiko fue liberado y llevado de vuelta a su hogar en el océano. Su travesía fue un viaje de redención y esperanza. Su historia tocó los corazones de personas en todo el mundo y desencadenó un movimiento para la liberación de animales en parques acuáticos. Keiko nos recuerda que juntos podemos hacer grandes cosas por la vida salvaje. Esperamos que esta historia les haya inspirado tanto como a nosotros. No olviden dar like, suscribirse y compartir. Hasta la próxima historia de cambio y esperanza. ¡Gracias!